en este vídeo te voy a mostrar el desempaquetado las características y cómo funciona este joystick si te quedas hasta el final te voy a decir y te voy a mostrar si vale la pena no comprarlo hola gente bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar viendo el desempaquetado y analizando este joystick barato que conseguí mediante mercado libre también se vende en varias tiendas es una marca que está entrando al país hace un tiempo se llama ti dar que la marca el modelo del show tienes el tgp 500 y bueno es un joystick económico más o menos unos 11 dólares vale o dos mil pesos argentinos ronda ese valor en el momento que yo lo compré este es un joystick que es bastante compatible con con varias plataformas ahora vamos a estar repasando las características por ejemplo este joystick nos dice que sirve para nintendo switch pc y play 3 en este en los tres casos se puede conectar perfectamente a los puertos usb de cada dispositivo y tocando el botón home se activa el jocci y se prende y anda perfectamente ya lo estuve probando también nos dice que tiene precisión 3d el botón hacer es estar de foto home es de home y bueno también nos aclara que trae dos motores de vibración y bueno compatible con pc x input y el cable es 3 m es la el cable que trae y la longitud a mí vino con un cable de 3 metros en otras características que estuve investigando decía 1.8 metros pero la verdad es súper súper largo el cable así que eso está bueno pues si tenés la consola medio lejos te puedes ubicar tranquilamente y usarlo con respecto a la construcción del joystick se siente liviano esto se debe también porque si lo comparamos con un joystick que traen batería son más pesados la batería no así que en ese sentido es por eso el peso a mí en el tacto me parece que es un joystick de buena calidad o sea es liviano pero es de buena calidad no se siente eso yo estoy que entonces te caen y tiene esa sensación que se te hace pedazos bueno no este no se siente bastante bueno el cable no es removible sí porque leía en algunos lugares que era removible pero la verdad yo no lo pude sacar y la verdad que quería hacer más fuerza porque tampoco lo quería romper no los botones es agradable al tacto no tiene los gris no tienen no vienen preparados para que no se te resbala es medio resbaloso las manos así que en ese sentido es algo que no es muy bueno pero bueno no es nada tampoco grave los botones y toda la disposición de los gatillos son el formato es la ubicación es una mezcla diríamos no es una mezcla de play 4 con xbox me pareció una buena construcción del joystick me parece muy bueno en este aspecto se la banca anda bien y bueno hablando de eso de los botones él y cómo responde porque lo más que nos interesa mucho es la precisión que tienen los botones no así que voy a mostrarles una prueba que hice ahí pasamos a la prueba bueno acá estamos ya en la página para hacer este test de este software en realidad esto se viene anexado viene dentro del dc4 que es un programa que te permite conectar el joystick de play 4 y otras que los ante que box no acá ya estamos con el día de aire y le quería mostrar el recorrido que tiene cuando empieza a accionar el la palanca más o menos a un cuarto que de recorrido y ahí recién empieza el sensor a tomarnos el movimiento digo aclaro por el tema de la precisión juegos como de disparos un tipo blanco a los dos y battlefield que necesitamos precisión para disparar no es muy bueno para ese tipo de juegos este yo estoy aclaro para que sepan que vayan sabiendo los que juegan este tipo de juegos que no es la mejor experiencia no bueno acá pero en varias direcciones y en todo momento el sensor se activa más o menos cuando el recorrido de un cuarto de palanca seguimos probando para la izquierda como sección hasta el final el stick de la derecha también ahí vemos que acciona al cuarto ahí sigo probando estamos probando para ver realmente si es bueno o no esto pero bueno a veces por el precio que estamos pagando no se puede pedir mucho más no estamos acá voy a comparar con un justin de play 4 original ahora voy a pasar ahora les voy a mostrar y otro aspecto también son los gatillos los gatillos ahí estoy tomando los gatillos los de abajo son son botones no son progresivos o sea o tocas y no tenés precisión acá tampoco o sea observen acá voy a tocar y el botón no acciona no acciona más o menos pasando el cuarto de del recorrido o más de un cuarto a la mitad más o menos recién acciona y no tenés pero o sea si juegas un juego de autodisparo y querés regular el disparo la aceleración la frenada lo que sea el joystick no lo no lo puede regular o sea es un botón común esto no es un botón progresivo como los de como los de play 4 entre 4 xbox estos botones apenas los tocas son progresivos se ven en la barra como va a medias que va presionando va subiendo si cuanto más presionas obviamente más sube o lo puedes llevar a la mitad pero acá el que va a tener que regular todo esto es tu dedo no y no el el botón como debería ser esto es la otra cosa negativa que le encontré el justin pero bueno es un justin de 11 dólares contra uno de 60 y justin es bueno igual no es que no sea bueno depende del juego que quieras jugar acá voy a traer el justin de pc de pc 4 y voy a hacer la misma prueba fíjense acá tengo ya no sirve que observen que apenas lo toco y para la izquierda y el movimiento es al instante prácticamente y a pesar de que está conectado vía bluetooth que la condición es peor que por cable no pero a pesar de todo eso o si observen como a modo los sticks para para la izquierda para la derecha y el justin responde perfectamente o sea al instante esto es muy bueno para jugar obviamente porque si tienes precisión vas a jugar mejor no obviamente y no te van a matar tan rápido no los juegos de disparo y de acción y todo eso de lucha lo que sea así que bueno acá pasó ahora les voy a mostrar los gatillos observan los gatillos como son progresivos los gatillos de este este justin apenas lo toco se accionan si accionan y van marcando como sube la barra ve ahí ahí ven como como si es progresivo este esto sí es progresivo el sensor el botón es muy buena calidad no como el otro el otro es un botón nada más esto ya es algo que funciona bien es un botón progresivo que uno va apretando y acciona en el momento y eso es lo bueno que tenga el recorrido que uno le quiera dar que para el juego que está jugando y sea más preciso no todo bueno conclusiones a ver este es un justin de 11 dólares dos mil pesos contra uno de 13 14 15 mil pesos y la verdad queda en el bolsillo de cada uno lo que uno pueda comprarse obviamente si te vas a comprar una play 4 para jugar o uno mejor obviamente que es mejor eso no pero este te saca el paso sirve para algunos juegos no para todos obviamente depende del juegues obvio los shooter y los de auto te va a costar más apuntar o el frenado de la aceleración pero después sacando eso no deja ser un mayor destino es bueno esto no es que no le podemos pedir más por el valor no yo estoy comprando mucho tiempo que vale tres o cuatro veces más y la verdad que eso tiene mucho mucho que ver a veces así que bueno gente esas son mis conclusiones después quedan cada uno lo que se quiere comprar para mí el producto es bueno no es malo la verdad que no es malo y es mucho mejor que otros 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 que he probado un valor similar que son espantosos este es bastante bueno y bueno eso espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un like suscribirse al canal y nos vemos en el próximo